3 ¿Te prendes tú o te prendo yo? A Vive el Fuego le digo en la foto el Pablo a Timoteo No lo dejes apagar Dios se te ha interesado en que tú encienda el fuego y que no se apague Y en esta ocasión llega uno de los encuentros sobrenaturales de la República Dominicana Más esperado, lunes de fuego San Cristóbal se prepara en el Polideportivo 2 de la tarde este 21 de enero Para recibir a lunes de fuego Desde Kansas City, Pastor Juan Carlos Gargan Desde Florida, Pastor Jonathan Piña Desde Colombia, Profeta Antonio Duncan Jr. Y desde Nueva New Jersey, al hombre que Dios le depositó esta visión De lunes de fuego, Pastor Miguel Sánchez No te puedes quedar en casa, esto será un encuentro sobrenatural Trae al inconverso, trae al impío, trae a la gente atada para que sean libres Trae a la gente enferma para que sean sanas Y tráete a los muertos para que sean resucitados Que en este encuentro sobrenatural, la mano de Dios se moverá de una manera sobrenatural Así que te esperamos, 2 de la tarde, 21 de enero San Cristóbal por primera vez Recibe lunes de fuego en el Polideportivo Recuerda que los grupos son limitados Si llega tarde, posiblemente te quedará afuera Dios te bendiga